Hola, mi nombre es Ana Gaby Maldonado y estudio diseño industrial en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente soy tutora de Desarrollo Personal 1 y la verdad es que este servicio me ha brindado mucha felicidad y siento que me ha hecho mejor persona porque al ser tutora te das cuenta que hay mucha gente que no tiene los mismos recursos que tú, hay mucha gente que camina millas y millas y kilómetros para acercarse a una computadora y hacer tu curso, entonces es una responsabilidad muy grande que tenemos de responderles en tiempo, de ayudarles en lo que necesiten, de asesorarlos, porque la verdad es que no todos tienen las mismas oportunidades y pues siendo alumnos del TEC es algo que les podemos brindar y es algo que les podemos compartir. Siento que eso nos hace crecer como personas, no nada más a nosotros, sino a ellos también, porque pues ellos están desarrollando más habilidades. Siento que el Centro Virtual de Aprendizaje es súper importante, no solo en línea, sino también en los centros, porque llegas a conocer a gente que nunca pensaste que fueras a conocer, conocí a un señor que está escribiendo su propio libro, una señora que está tratando de aprender a usar la computadora por primera vez en su vida, conoces a gente de toda la república virtualmente y formas una relación con ellos, entonces yo los invito a que participen en este servicio, es algo muy muy padre y espero que sí se lleguen a meter.